Vamos a hacer, pero lo vamos a hacer desde acá, ok? Vamos a marcar la idea Pum, así acá van a arrancar dos columnas Y en estas columnas acá arriba va a haber algo No sé, tarea bueno unos tipitos así con un pico teniendo esto, ¿entendés? Algo así, una playada así Acá arrancan las columnas, marco esto así, así me lo acuerdo Va, háganme acordar que no lo rompa, ok Vamos a pasarla de objeto